Hola a todos los que acompañan Autos de Primera, estamos aquí lanzando hoy el Renault Clio Campus al mercado colombiano. Justamente cuando llegó el momento de que el último Twingo pasaba por nuestra usina de empigado, Medellín, nuestra idea era traer un carro que pudiera casi que reemplazarlo como nuestro carro de entrada a la marca Renault, el carro del joven, del primero que llega a su carro cero kilómetros y logramos traer Renault Clio Campus. Todo lo que trae de bien que siempre nuestro cliente ha conocido de Clio, un carro con deportividad, un carro con conforto, con placer de conducir, ahora en esta nueva versión que trae como nuevo diseño, con una nueva trasera, tenemos nuevos bumpers y ahora con un motor muy económico, 1.2, 16 válvulas de 75 caballos. Eso trae economía de combustible, mucha economía también en el mantenimiento, una oferta completa para el que busca su primer carro cero kilómetros. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias.